Amigos, bienvenidos a un video más de Collero Más Y hoy quiero mostrarles un problema Una situación que me ocurrió aquí en el trabajo, en la cotidianidad Y realmente pues no todo fluye como se ven los videos, que todo sale perfecto No, se presentan situaciones y les quiero contar un poco lo que pasó Este anillo tiene alrededor diamantes Diamantes de un milímetro en todo su alrededor, creo que son 28 En el centro lleva piedras y yo ya las monté Ya las monté y monté piedras de circo en blancas Ustedes no las ven porque ya las quité nuevamente ¿Por qué las quité? Porque resulta que esta era la forma en la que debía ir O sea, con colores en esas combinaciones, en ese orden Y yo las monté blancas, hubo un error de comunicación Y me ocurrió ese problema, esa situación ¿Qué pasa ahora? Primero tocó bajar las piedras ¿Cómo las bajamos? De la manera más rápida Con una fresa diamantada Son lo mejor para partir piedritas Para quitarlas Y no le hicimos daño Un daño tan fuerte o tan profundo A la cama, a la cama Que es la que tiene que sostener nuevamente Las piedras que vamos a poner ¿Qué es una fresa diamantada? Lo puedes ver en otro video acá en mi canal Donde explico exactamente qué es Y dónde se consigue una fresa diamantada Hoy quería mostrarles el problema, la situación Ya voy por la primera parte Que es quitar las piedras Ahora voy a grabar un poco Cómo las monto nuevamente Y quédense hasta el final de este video ¡Gracias! 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 Listo, gente Tenemos listos O sea, aquí intento mover piedras una por una Yo creo que en el momento están apretaditas ¿Qué tengo que hacer? Tratar de emparejar un poco el bisel Y retocar Para volver a pulir Y está solucionado este percance Se me tomó tiempo Realmente me tomó bastante tiempo Pero espero Que les haya gustado El cómo se soluciona este tema ¡Gracias! 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 Amigos, está terminado este trabajo Fue la reparación De este trabajo Espero que les haya gustado este video La forma en la que solucioné Este pequeño inconveniente Y si te gusta Deja un like Suscríbete Y comparte Para que otras personas Vean más de Joyero Master Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!